Oh, saludos señoras y señores, no me había percatado de su presencia. Bien señoras y señores, en este nuevo tutorial de guitarra veremos los acordes básicos. Y para comenzar con todo este tema de los acordes, veremos los de triada, que son los primeros. Pero primero vayamos al concepto de acorde. Se considera acorde cuando existen más de tres notas. Dos notas se llama intervalo. En otro tutorial hablaremos más a fondo de los intervalos. Pero bueno, sigamos. Los acordes de triada, como su nombre lo dice, están compuestos de tres notas. No importa si estas notas se repiten varias veces, si son las mismas tres notas, sigue siendo un acorde de triada. Así es que para construir un acorde de triada utilizaremos esta fórmula, 1, 3, 5. La primera nota de un acorde se llama tónica. Y esta hace referencia al acorde que se está usando. Lo más común es encontrar la tónica en la nota más grave, o sea, en el bajo. Pero esto no siempre es así. A eso se le llama inversiones, pero por ahora veremos la posición fundamental de estos acordes. Como ejemplo vamos a tomar el primer acorde, o sea, do mayor. Y vamos a ponerlo en esta fórmula que les dije hace unos momentos, 1, 3, 5. Esto quiere decir que el 1 equivaldrá a la tónica. Y como les dije, la tónica indica el nombre del acorde. La siguiente nota que tendremos en cuenta para formar este acorde será la tercera. Esta distancia será equivalente a dos tonos a partir de la tónica. Lo que quiere decir que la tercera de do sería mi. Y la función de la tercera es decirnos si el acorde es mayor o menor. La siguiente nota será la quinta. En este caso la quinta de do sería sol. Esto es equivalente a la distancia de tres tonos y medio. La función de la quinta es siempre darnos un sonido más reforzado. Por eso los acordes de quinta o mejor conocidos como power chords son bastante utilizados en cualquier género. Sobre todo en el metal y en el rock. Ya que la quinta nos da la sensación de fuerza y poder. ¡A huevo perra! Shh, silencio Mateo, déjame dar el tutorial. Entonces, el acorde de do mayor está hecho por las notas do, mi y sol. Suena así. Producción por favor. Como pueden escuchar, un acorde mayor siempre nos dará una textura un poco más feliz y alegre. Esto quiere decir que para tener cualquier acorde mayor, cualquiera el que ustedes quieran, lo primero que necesitamos será una tónica, la que ustedes quieran. De la tónica a la tercera tiene que haber una distancia de dos tonos. Y de la tónica a la quinta tiene que haber una distancia de tres tonos y medio. Esta es una regla general para construir cualquier acorde mayor en cualquier instrumento. Ustedes pueden hacer la cuenta respectiva de tonos y semitonos en el instrumento que ustedes quieran para construir el acorde que quieran. Esta fórmula de 1, 3, 5 nos da como resultado el acorde mayor. Ahora pasemos al siguiente acorde de triada, que es el acorde menor. Este siguiente acorde se va a construir así. Uno, tercera bemol y quinta. A diferencia del acorde mayor, el acorde menor tiene una distancia de la tónica a la tercera de un tono y medio. Esto quiere decir que si tomamos el acorde de do mayor y le bajamos medio tono a la tercera, tendremos la distancia de un tono y medio. En este caso sería do, mi bemol, sol. Y este acorde suena así, producción. Como pueden escuchar, este acorde tiene una textura un poco más baja, más triste. Esto sucede gracias a la tercera. Y finalmente tenemos el acorde disminuido. La fórmula para crear este acorde es 1, tercera bemol y quinta bemol. Esto de notas serían do, mi bemol y sol bemol. Y este acorde contiene el famoso tritono. Así es, señoras y señores. El sonido de este acorde es un poco más oscuro y disonante. En un acorde disminuido, la distancia de la tónica a la tercera es de tono y medio, como un acorde menor. Y de la tónica a la quinta serían tres tonos. Lo que es equivalente a una quinta disminuida o cuarta aumentada. Cabe destacar que en la Edad Media este sonido y este acorde estaba asociado al diablo. ¡A huevo, pinche acorde chingón! Como ustedes saben, una escala mayor tiene 7 grados. Y en estos 7 grados podemos encontrar estos tres diferentes tipos de acordes de triada. Más adelante vamos a ver que la cosa se pone más interesante. Pero por ahora vamos a dejar los acordes básicos de triada, que son mayor, menor y disminuido. Y donde encontrarlos en una escala mayor. En este caso tomemos como ejemplo la escala de do mayor. El primer grado o el primer acorde sería do mayor. El segundo grado o el segundo acorde sería re menor. El tercer grado o el tercer acorde sería mi menor. El cuarto grado sería fa mayor. El quinto grado sería sol mayor. El sexto grado es la menor, que es el relativo menor de una escala mayor. Y el séptimo grado alberga el famoso tritono, o sea, el acorde disminuido. Esto quiere decir que en una escala mayor, el primero, el cuarto y el quinto acorde serán mayores. Siempre. El segundo, tercero y sexto grado serán acordes menores. Siempre. Y todos los séptimos grados serán disminuidos. Siempre. Es una regla general. Ahora pasemos a cómo tocar estos acordes en la guitarra en la sexta y en la quinta cuerda. Acompáñenme, amigos y amigas y amigas. Bien, señoras y señores. Comencemos con estos acordes de triadas que tenemos en posición abierta. Vamos a comenzar con do mayor en la quinta cuerda. Observen. Este acorde es muy popular por la canción Dust in the Wind. Este acorde no lo tenemos abierto en su versión menor. Así es que pasemos a re menor comenzando desde la cuarta cuerda. Este re también lo tenemos en su versión mayor abierto en la cuarta cuerda. Pasemos al acorde de mi menor en la sexta cuerda. Ahora, para hacer este acorde mayor lo único que tenemos que hacer es poner el índice en la tercera cuerda. Y bastará para que esto sea acorde mayor. Pasemos al acorde de sol mayor también en la sexta cuerda. Ahora, pasemos al acorde de la menor en quinta cuerda. Para hacer este acorde mayor lo único que tenemos que hacer es hacer esto. Y tendremos la mayor en posición abierta igual en la quinta cuerda. Estos fueron los acordes abiertos de triada clásicos que la mayoría de ustedes ya conocen. Ahora pasemos con las posiciones mayores, menores y disminuidas. Tanto en quinta como en sexta cuerda. Para estas posiciones vamos a usar la cejilla. Y la cejilla consiste en apretar con tu dedo pulgar y tu dedo índice de esta manera. Para ejecutar bien la cejilla recuerden que tienen que presionarla bien. Esto tiene que servir como una pinza, así. Bien, ahora comencemos con los acordes mayores en quinta cuerda. Es esta posición. Aquí tenemos do mayor en quinta cuerda. Ahora viene lo interesante. Esta posición la puedo mover hacia donde yo quiera en el traste y nunca va a cambiar. Siempre será un acorde mayor. Digamos que la quiero poner aquí. Si la pongo aquí será fa mayor en quinta cuerda. Si la pongo aquí será do sostenido mayor. Y así sucesivamente. Ahora pasemos a la posición menor. Ok, recuerden que aquí está la tercera. En el dedo meñique aquí tienen la tercera que es mi. Y para bajarla a mi bemol tenemos que reacomodar así nuestros dedos. Y nos va a quedar un acorde menor. De igual manera, esta posición donde quiera que yo la mueva en el brazo va a seguir respetando un acorde menor. Supongamos que la quiero poner aquí. Aquí será re sostenido menor. Y si yo la quiero poner aquí será do sostenido menor. Bien, ahora pasemos con la posición disminuida en quinta cuerda. Aquí tenemos este sí disminuido. Recuerden no tocar la primera cuerda. Este es uno de los acordes que parecen más enredados. Si es que pongan mucha atención, va como en escalerita. Observen bien. Nuestro dedo 1 va en la quinta cuerda. Nuestro dedo 2 va en la cuarta cuerda. Nuestro dedo 4. Y nuestro dedo 3 va en la segunda cuerda. De tal manera que aquí tenemos sí disminuido en la quinta cuerda. Al igual que con la posición de mayor y menor, ustedes pueden mover esta posición hacia donde ustedes quieran y seguirá siendo disminuido. Si nosotros lo ponemos aquí, será mi disminuido, por ejemplo. Si nosotros lo ponemos aquí, será do sostenido disminuido. Bien, una vez que ya sabemos esto, es momento de pasar a las posiciones en sexta cuerda. Aquí tenemos la posición mayor. Hagamos do mayor en sexta cuerda. Igual, esta posición la puedo poner en donde yo quiera y será mayor. Por ejemplo, si la pongo aquí, será sol sostenido mayor o la bemol mayor. Ahora pasemos con la posición menor. Bien, a partir de una posición mayor, la tercera la tenemos en este dedo, en el dedo medio. Este dedo lo que vamos a hacer es quitarlo y automáticamente nos va a quedar un acorde menor. Escuchen. Por ejemplo, en estos acordes menores que no van a usar este dedo medio, lo pueden usar como pinza o como apoyo para apretar mejor la cejilla. Escuchen. Observen cómo estoy usando este como presión también. De igual manera, donde quiera que yo mueva esta posición menor, será un acorde menor. Si yo lo pongo aquí, será la menor. Ahora pasemos con la posición disminuida. Vamos a hacer el sí disminuido. Y de igual manera que en la posición de quinta cuerda, esta posición nos va a quedar con una quinta disminuida. Por eso se llama disminuido. Y nos va a quedar así. Dedo uno en la sexta cuerda. Dedo dos en la quinta cuerda. Dedo tres en la cuarta cuerda. Y el dedo cuatro no lo vamos a usar. Porque vamos a hacer la cejilla hasta la tercera cuerda. De tal manera que van a sonar las cuatro primeras cuerdas. La primera y la segunda no en esta posición. Así es que no las toquen. Esta posición a donde quiera que yo la mueva, va a ser disminuido. Por ejemplo, si yo hago aquí, será do disminuido. Y si yo la hago aquí, será fa sostenido disminuido. Estas posiciones nos sirven para tocar los acordes mayores, menores y disminuidos en quinta y en sexta cuerda. Ya sea con cejilla o abiertos. Los acordes abiertos también los podemos usar para transportar. Por ejemplo, aquí tenemos la posición de do mayor. Esta posición a donde quiera que yo la mueva va a ser mayor. Pero ojo, vamos a tener que hacer esta cejilla para que la posición se respete igual. Digamos que yo quisiera hacer mi mayor en la quinta cuerda, podría hacerlo así. Una de las canciones más famosas que utiliza este tipo de acordes es la de Kiss Me, de Sixpence None The Region. Como ustedes saben, muchas canciones que ustedes ya han escuchado ocupan este tipo de acordes. Algo que se me olvidó mencionar y que es bastante, bastante importante de los acordes es que todas las notas tienen que sonar bien. Nada de tocar los acordes todo horrible así. Presionen bien las notas. Aunque este tema parezca bastante sencillo, conozco a muchas personas que no tocan los acordes de manera correcta. Un acorde tiene que sonar bonito, así. Todas las notas en su lugar, bien presionadas y con un buen sustain. Todas las notas en su lugar, bien presionadas. 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 ¡Gracias!